Te adoro, mi reina Eres la única que veo Te adoro, mi reina Eres la única que amo Yeah, just to the wind still laying in the truck Nothing to do Faking the memes when it's hard to be the boss You're on a bus I've been wishing I would miss it It's okay to pray Why my list and what needs fix it We'll go, what I'm right Tu cadera oscura la enfermedad Tu trasero traspas mundial La forma en que te mueves Desorba el calentamiento global La forma en que te mueves Desorba el calentamiento global Te adoro, mi reina Eres la única que veo Te adoro, mi reina Eres la única que amo History repeats itself I guess that's not what I doubt Imploma plays above the head I'm your avatar Lethal idea list Expectations are blessed No perfection man Te adoro, mi reina Te adoro, mi reina Te adoro, mi reina Tus caderas curan la enfermedad Tu trasero traspas mundial Tu trasero traspas mundial La forma en que te mueves Desorba el calentamiento global La forma en que te mueves Desorba el calentamiento global Te adoro, mi reina Peerly and beat is what your head starts making I touch you touch you could ignore I need to be fed is what my trash can say I ain't dressed across my bare drawers Now I've started to think about the goods that they do No sharper thinking will slice up the truth Si empujara, embotella tu ritmo Y venderlo como bebita El mundo celebraría De la locura Locura Yaaaaaah Yaaaaaah Till the end Make it stop, yeah, make it stop, yeah I need it off, I hate when I'm dead Make it stop, yeah, make it stop, yeah I always want your choice Si todos vieran En el otro lo que yo veo en ti La estromaxía Que te vestiría en armonía En el otro lo que yo veo en ti Gracias.